Soy con Víctor, el Muma Bernardes de la selección hondureña y además uno de nuestros representantes en la MLS. ¿Cómo estás, Muma? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Estás preparado ya para esta nueva temporada con el San José Airquakes? Que ahora van a estar estrenando camiseta por los 40 años. Sí, estamos muy bien, empezamos la pretemporada. Esperamos hacer las cosas bien, de la mejor manera posible y bueno, encarar el torneo de lo mejor. ¿Cómo te sentís con el equipo? ¿Sentís que hay una estabilidad? ¿Pensás estar mucho tiempo con ellos? ¿Hay alguna posibilidad de que te veamos algún día nuevamente en la Liga Nacional de Honduras? No, mi idea es retirarme en la MLS. La MLS me ha tratado muy bien, le agradezco a la MLS y estoy muy contento. Pero creo que uno como jugador busca estabilidad. San José me la ha dado, entonces me siento como en casa. ¿Te ayuda el hecho de tener al Peri Martínez ahí con vos? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, fuimos compañeros en selección. Él me ha ayudado muchísimo. Entonces, para mí es algo bueno que esté un compatriota acompañándome. El año pasado, a pesar de que tuvieron una muy buena temporada, una histórica para la franquicia, quedaron eliminados. ¿Qué piensan hacer este año para recuperarse de ese golpe? ¿Y qué van a hacer diferente para hacer algo mejor? No, tener la unidad. Creo que pasaron muchas cosas a nivel futbolístico, el cambio de técnico nos afectó. Tampoco hay que poner excusas. Pero este año, bueno, los compañeros han trabajado muy bien. Esperamos hacer las cosas bien. Tenemos dos torneos aparte y bueno, y queremos ser historia. Ahora la MLS se está expandiendo. Ya habrá un nuevo equipo en Orlando y se está supuestamente también dentro de muy poco. Beckham tendrá uno en Miami. ¿Qué opinas de esto que está creciendo la liga? No es motivante. Creo que todo jugador quiere venir a la MLS. Han venido jugadores muy importantes. Y para la liga es algo bueno. Todo el mundo quiere jugar acá y la liga se está expandiendo. Y lo bueno es eso, lo motivante es eso, enfrentar a grandes figuras. Y bueno, vamos a seguir trabajando para estar muchos años aquí en la MLS. Se rumora que a Miami podría llegar Cristiano Ronaldo. O sea, la liga está creciendo. ¿Crees que la MLS podría ser comparada con una liga española, con la liga premier o todavía no están a ese nivel? Yo que estuve en Europa, estuve en Bélgica, yo me siento igual. Y por qué no, creo que en unos años para mí va a ser una liga muy importante. Ha venido creciendo y esperamos en Dios que así sea. Hablemos ahora del Mundial en Brasil. Honduras clasificó por tercera vez en su historia al Mundial. Y vos fuiste pieza clave en la eliminatoria. Contanos un poco de esa experiencia. No, bueno, es un reto. Creo que lo tomé como un reto porque en la eliminatoria pasada casi no jugué mucho. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico que ha confiado en mí y es en base a la dedicación, esfuerzo. Y no, muy motivado. Creo que muy motivado. Representar al país creo que desde niño es un sueño. Creo que cualquier jugador desea estar en la elección y pelear por un puesto en la selección. Creo que el cuerpo técnico me dio la confianza. Esperamos en Dios culminar de la mejor manera en el Mundial. Dijiste algo clave, pelear por un puesto en la selección. ¿Crees que ya tenés un puesto ganado en la convocatoria de Suárez para el Mundial o todavía están en veremos? No, todavía. Yo hasta que no cante el himno en el primer partido del Mundial no me voy a sentir seguro. Creo que estoy trabajando. Estoy trabajando en mi equipo. Muy motivado porque, bueno, un Mundial lo motiva a trabajar horas extras, por decirlo así. Pero no me siento seguro. Me siento que le puedo aportar mi experiencia. Y bueno, espero estar en la lista definitiva de los 23. ¿Y cuáles han sido tus pláticas hasta ahora con Suárez? ¿Qué te ha dicho? Calmate, Mumma. No seas tan enojado, Mumma. No, no. El profesor creo que me ha ayudado muchísimo y le agradezco al cuerpo técnico, al grupo de jugadores también que nos llevamos como hermanos. Y bueno, creo que eso es la base. Ahora viene un Mundial y bueno, todo el mundo quiere estar en un Mundial. Se habla mucho, eso es bastante popular, por ser como enojado. Yo mismo a veces digo, entra la Mumma y yo digo, ahí viene una tarjeta amarilla. Eso es como que te calentas bien rápido. ¿Por qué? No, me gusta ganar. Soy de las personas que me gusta ganar, no me gusta perder. Ni en los rondos me gusta perder y siempre he sido un ganador. Entonces, en ese aspecto los técnicos que he estado me han inculcado eso. Y le agradezco a todos los técnicos que han pasado en mi carrera. Y me gusta ganar, me gusta ganar y a la selección uno da todo por el país. Entonces, creo que no me guardo nada por defender al país. Para esta eliminatoria se vio a Honduras un poco mejor que en la eliminatoria para Sudáfrica. ¿Qué crees que hicieron diferente esta vez? ¿Que la gente se sentía mucho más segura con ustedes? No, la unidad. Creo que la unidad y el hambre. El hambre. Hay una mezcla de juventud y experiencia y eso fue muy bueno. Bueno, se fueron jugadores muy importantes en la selección. Que al principio, bueno, toda la afición por ahí dudaba. Pues en el primer partido del acuarangular que perdimos con Panamá. Creo que eso nos marcó mucho. Pero son jugadores llenos de hambre. Entonces, el hambre donde vayas creo que siempre va, bueno, creo que siempre tiene que prevalecer. Y hay un buen grupo, hay un buen grupo que esperamos hacer historia en el Mundial. Siempre se habla de la rivalidad de Honduras con Costa Rica y con México. Y recuerdo de lo que te digo, de que sos enojado, a vos dándole, como decimos en Honduras, tapitas al chicharito. ¿De verdad existe esa rivalidad con México? ¿De verdad está esa pasión, ese odio contra México? ¿O solo es algo que se rumora entre los medios de comunicación y el público? No, a México creo que todo Centroamérica le quiere ganar. Pues creo que hay rivalidad. Y Costa Rica es un clásico centroamericano que nadie lo quiere perder. Pues hablando con saborío, bueno, en la cancha no lo conozco. Ahorita... Amigos y rivales. Amigos y rivales. Entonces, él defiende su país, yo defiendo el mío. Pero México, como te digo, siempre será el gigante, por decirlo así, de Centroamérica. Y donde un gigante siempre le quiere ganar uno. ¿Y a quién crees que le vaya mejor en CONCACAF, de los equipos de CONCACAF? ¿A quién crees que le vaya mejor en el Mundial? No, esperemos que a todos. Esperemos que a todos, a los cuatro. Creo que para la CONCACAF es bueno. Y se nos abre las puertas, pues se nos abre las puertas a nivel futbolístico. Y bueno, vamos a esperar, a esperar en mayo que dé la lista definitiva del profesor. Estar ahí primero y después ya enchufárselo, que es un Mundial. Un Mundial hay que estar en un nivel óptimo, porque un Mundial, bueno, no todo mundo puede jugar un Mundial. Y bueno, esperemos estar ahí. ¿Cuáles son tus metas personales en el Mundial? No, bueno, ganar, hacer historia. No hemos ganado un partido en el Mundial. Ganar y, ¿por qué no? Pasar a la siguiente fase, pues. Es un sueño. Y para mí vale soñar, pues esperamos en Dios que así sea. ¿Y quién crees que les va a tocar más difícil? ¿Francia, Suiza o Ecuador? No, el primer partido es clave. Yo creo que el primer partido es una competencia corta. Y el primer partido no lo podemos perder, pues. Es con un rival que es muy complicado que es Francia. Pero en la cancha son 11 contra 11, pues. Y cuando un ser humano tiene sueños y tiene metas, creo que no hay nada imposible en la vida. Finalmente, Muma, un mensaje a todo Latinoamérica y a Honduras especialmente para que los apoye en el Mundial. No, bueno, esperemos en Dios que todo nos salga bien. Va a ser un Mundial muy bueno. Y confiando en Dios, confiando en Dios que, bueno, que vamos a hacer historia. Y un grupo muy bueno que quiera hacer historia. He hablado con mis compañeros, los que están en Europa, los que están en la MLS. Y queremos hacer historia, pues queremos hacer historia para regalarle una alegría a la afición hondureña. Bueno, esperemos que se sientan las gargantas de la garra catracha y suerte en el Mundial. Dios primero. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.